Buenas de nuevo, bienvenidos a este siguiente vídeo en el que hablaremos sobre esta siguiente exposición que es de la vida bajo el mar, concretamente de animales o objetos muy pequeños en imágenes representadas bastante grandes, lo que le llamamos macrofotografía submarina. Bueno, bienvenidos a esta exposición, como ya he dicho es una exposición de fotografía submarina, una exposición en la que saldrán animales, especies, individuos u objetos submarinos de relativamente poco tamaño y que se representan en la imagen bastante ampliados y que, bueno, no son especies en peligro de extinción ni serán especies que serán difíciles de encontrar bajo el agua, sino serán realmente especies que podemos llegar a encontrar incluso con gafas y tubo a poca profundidad un día de verano bañándonos en una playa como podría ser la de la Costa Brava. Lo que intento hacer con estas fotografías es mostraros un poco que no solo hay peces bajo el mar, sino que hay otras especies, otros animales que son preciosos, que muchas veces le damos poco valor y que no nos damos cuenta que están allí, que realmente tienen unas características importantes y un papel importante en el medioambiente y en el ecosistema en concreto y que nos demos cuenta de que a veces pasamos por alto estas especies que quedan camufladas, que quedan desapercibidas por su tamaño y que no le damos realmente importancia. De hecho, yo me he encontrado más de una vez en este tipo de imágenes, realizando este tipo de imágenes, que fotógrafos o buceadores expertos pasan de largo estas especies por estar en poca profundidad o por ser pequeños y no verse a simple vista o simplemente porque quieren especies grandes como podría ser un mero de gran tamaño y que sean más espectaculares a simple vista. Pero como podéis ver, son especies espectaculares igual, de pequeño tamaño, pero que hay que darle su importancia. Y con esto lo que intento es dar un valor a estas especies. Espero que también disfrutéis de estas imágenes, que disfrutéis del conjunto, de la exposición en general. Bueno, recordaros también que podéis comentar en este vídeo cualquier curiosidad, cualquier pregunta que tengáis respecto a las imágenes, respecto a la historia fotográfica, respecto a cualquier curiosidad que podáis tener. También tenéis las redes sociales, tenéis mi email y tenéis la web. Entonces, os invito a que comentéis, os invito a que preguntéis, os invito a que participéis en esta exposición tanto como queráis y podáis. Deciros que es un placer teneros aquí y que espero que disfrutéis tanto como yo cuando hice y preparé esta exposición. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias!